Presentó avances y perspectivas de Plásticos NUTEC, iniciativa del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para abordar los problemas mundiales ocasionados por ese contaminante emergente. Más del 70% de los plásticos que se han generado desde 1950, hoy son basura plástica y una parte de ellos, de hecho, llega a los ecosistemas marinos y costeros. Pero, se estima que aproximadamente entre 7 y 13 millones de toneladas métricas de desechos plásticos llegan hoy a los ecosistemas marinos y costeros. Un 20% de ellos se degrada por factores físico-químicos y biológicos, hasta convertirse en partículas menores a 5 milímetros de esos desechos plásticos, que de seguir yendo al mar, se estima en 2050 pudieran igualar el peso de todas las criaturas que lo habitan. El evento, paralelo a la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, celebrado recientemente en Viena, Austria, el joven investigador expuso los resultados de Remarco, Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros, que conecta a 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Cuba, coordinado por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Y específicamente el componente de estudio de los microplásticos en el ambiente ha sido en la generación y armonización de las metodologías para el monitoreo y la cuantificación de estos plásticos en arena, sedimentos y agua de mar. Línea de investigación iniciada hace un quinquenio que ya pondera resultados para Cuba. Enseguida que la pandemia nos dio un chance, comenzamos, nos fuimos al campo, comenzamos los monitoreos en cuatro sitios de la isla, en el refugio de fauna de la calle Santa María en el norte, y acá en Cienfuegos, en una playa de las tetas de Tomasa, que es interior de Bahía, y en Rancho Luna. Y de estos monitoreos sí tenemos ya resultados, o sea, podemos decirle que el microplástico sí está presente. Experiencia que será expuesta en diciembre, cuando acontezca aquí el taller con representantes de 18 naciones de la red, en procura de soluciones para los desafíos de ese contaminante. Continuar fortaleciendo a nivel regional las capacidades tecnológicas para el estudio de los microplásticos, así como específicamente desarrollar tecnologías que nos permitan conocer un poco mejor el origen y los procesos de transformación. Saberes a los que aportan desde Cuba para uno de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, el uso de océanos, mares y sus recursos de forma sostenible. Inmari Barcia, Canal Cubano de Noticias.